Los escándalos pueden pasar factura al partido conservador de Boris Johnson. El premier británico se somete este jueves a su primer test electoral tras el Partygate. Inglaterra, Gales y Escocia celebran elecciones locales e Irlanda del Norte autonómicas. Al terremoto causado por las fiestas organizadas en Downing Street en pleno confinamiento, se suman ahora dos casos de porno y misoginia. Primero fueron las acusaciones anónimas sexistas de Tories a la número dos del laborismo Angela Reina. Después, el diputado conservador Neil Perry se vio obligado a dimitir, tras ser acusado de mirar pornografía en su móvil en las sesiones de la Cámara de los Comunes. A todo ello se une una inflación desbocada que ya alcanza el 7%. Los sondeos dicen que los conservadores perderán terreno en la cita con las urnas del jueves. El 58% de los consultados desaprueba la gestión del gobierno Johnson, frente al 23% que la respalda.